Y a veces solo pienso si amoría la solución Mi sangre derramada sobre un corazón muerto Pensando en qué hacer y en cuál es mi medicación Las pastillas no me alebran, mami, solo el colocón Y a veces te he querido, pero ya se me pasó La puta de la calle fue que todo me quitó Esa puta marcarilla solo sin el pantalón Hace tiempo que te busco, pero nunca otra ocasión Si te fallas, que ya ves la segunda presión Te quería pa' follar, así que nadie aprende lo que quería Baby, te quería Baby, lo que haría Baby, es mi día a día No Baby, te quería Baby, lo que haría Baby, es mi día a día No Siento vacío Siento vacío A veces me olvido A veces me olvido Que no soy el mismo Nunca lo he sido Que no sigo tu ritmo No, no, no Pero voy a ver Pero lo que queramos Y lo que fuimos La vida sigue puta y a la pervertimos El dinero no llega así que lo admitimos Pero no era yo Era loco más Era otra situación Tú y yo sin condón Esa puta mascarilla solo sin el pantalón Hace tiempo que te busco, pero nunca otra ocasión Si te fallas, que ya ves la segunda presión Te quería pa' follar, así que nadie aprende lo que quería Baby, te quería Baby, lo que haría Baby, es mi día a día No Baby, te quería Baby, lo que haría Baby, es mi día a día No 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 Magitana O 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